¡Una roja llamante pastora, que llamaba tu títico amor! ¡Una roja llamante pastora, que llamaba tu títico amor! ¡Una roja llamante pastora, que llamaba tu títico amor! ¡Una roja llamante pastora, que llamaba tu títico amor! ¡Una roja llamante pastora, que llamaba tu títico amor! ¡Una roja llamante pastora, que llamaba tu títico amor! ¡Una roja llamante pastora, que llamaba tu títico amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!